que está ahí, o sea, se volvió guardaespalda del ciclista Vingar. Como ha dicho Chemo, ya se desprendió en la parte trasera del grupo el señor Wout Van Aert, o sea que los que tenían a Van Aert hoy no va. Y los que preguntan que si ese último kilómetro tiene alguna trampita, no, es completamente recto. Ahora se queda el corredor Nars Peter, por fin aquí dicen que el que Persever alcanza y lo está intentando, no se entrega el corredor Pierre Latour, el francés del Total Energy, se mantiene al frente y va a ser recogido ahora sí por el pelotón el pedalista de Francia, corredor del A12, Nars Peter, amigos seguidores de ciclismo en grande nueva escenografía de carrera, un puntero Pierre Latour y el lote que recoge ya al pedalista Nars Peter Latour en punta. ¿Cómo la ve Angelito? Señor Café, la veo cuando faltan 5 kilómetros, 400 metros, que el equipo del Jumbo asume una posición táctica muy favorable. Las rotondas o glorietas son muchas, son constantes hasta el último kilómetro. Y ahí el grupo puede, obviamente, es difícil tomar una buena decisión en las rotondas, aunque las están enviando por un solo costado, pero sí digamos que ese movimiento es más táctico de protección y Pogacar muy inteligentemente, pues aprovecha ese trabajo del Jumbo, le coge ruedas, su rival directo, lo cual se siente favorecido. Pero los equipos de los sprinters atrás sí están luchando por ese espacio. En ese espacio el equipo del Jeyko, veo por ahí también al Uno Pro Cycling, también veo por ahí al Alpecin, bueno, ya comienzan los equipos de los grandes velocistas, junto con el Bora a acomodar sus fichas. No considero que Latour entre a la disputa de la etapa, pero, bueno, están ahí ya que sus hombres rápidos van a ver, él también ha desistido. Están ahorrando, cualquier ahorro energético en un sprint de 200 metros, decirme muchísimo de ellos. Sí, señor, Latour que sigue aquí al frente, escasa la diferencia, el Jumbo sigue al frente, pega con dos hombres, van a Hoidon y el otro es Cristóbal Apor, son los que traen ahí, los que están cuidando entre algodones a Jonal Pinguegar, el danés, el líder de competencia, y comienza a tomar ubicación, ahora sí, el equipo del Alpecin trayendo al señor Jasper Pilicen, Don Edgar Pegatina Montoya. Sí, de todas maneras, ahora estamos viendo el equipo del Alpecin ir buscando poco a poco las posiciones, lo mismo el equipo Jeyko, ya vemos uno, dos, tres, cuatro el Alpecin, en procura de buscarle la victoria hoy a Jasper Pilicen. Esos son los detalles que estamos viendo en la parte delantera del grupo. Menos de cuatro kilómetros, tres, quinientos ahora para que finalice la etapa. Señoras y señores, seguidores de ciclismo en grande, sigue creciendo aquí la cifra de suscriptores, estamos en ciento, en ciento siete mil seiscientos cuarenta y cinco. Atención que entraron ya en zona de protección hace medio kilómetro, cruzan ahora debajo de la pancarta de tres kilómetros. Vamos a ver un nuevo comentario rápidamente, Chemito, porque se viene el final de la etapa en Burdeo, Chevo. Bueno, hasta ahora todo se está dando para que el equipo del Alpecin monte su trabajo aquí, su tren y le lleven todo para Philipsen, ¿no? Philipsen es una llegada para él también, sería su tercera victoria aquí, pero Cavendish también viene por ahí cerca intentando cambiar la historia, señor Café. Muy bien, perfectamente de una vez, don Nelson Restrepo, abrimos, abrimos aquí la puerta, abrimos la puerta de los sustos. Y por la puerta de los sustos en este final de etapa con coordinadora, dale camino en el camino de la evolución y la tecnología está coordinadora para conectar y mover los sueños de todos los colombianos en el pito de coordinadora. Dos kilómetros el Alpecin, el equipo que está ahora en la conducción. Aquí están los hombres del Alpecin con el corredor Sin Keldemann. Aparece también ahí Quentin Germán, Matthew Van Der Poel, que está preparándole el embalaje al corredor Jasper Philipsen. A ver, comenta don Edgar Pegatina Montoya. Es que uno realmente está sorprendido porque uno ve el tercer ciclista de la agrupación del Alpecin a Matthew Van Der Poel. Y el cuarto es Jasper Philipsen. Y vienen los cuatro prácticamente dominando el grupo. Vienen en fila india. El único que está cerquita de él es Khaled Iwan. Vamos a mirar porque la condición o como están dispuestos en este momento la carrera en los dos últimos kilómetros es para el equipo Alpecin que tiene la ventaja en este momento. Se está asomando Vinian Girmay y también el Eritreo sobre el sector izquierdo kilómetro y medio. Está buscando ahora la pancarta del último kilómetro. Se va a definir esta etapa. Atención que está Fabio Jacobsen también tratando de buscar acomodo. Se está quedando un poquito ahora Jacobsen. El que está bien ubicado arriba es precisamente el pedalista Jasper Philipsen. El hombre que quiere hoy imponerse en esta tercera jornada. Seguidores de ciclismo en grande. Aquí van a entrar ya en el último kilómetro. Pasan debajo de la pancarta del último kilómetro. El acelerón se acomoda también el hombre del Bora. Jordi Meus. Jordi Meus el hombre que está aquí tratando de salir. Atención. Welford también sobre la parte izquierda. El del team de SM. Apura Jordi Meus. Jordi Meus. Pedersen. Pedersen. Vanderpool, Vanderpool, Vanderpool. Atención todavía al frente. Matthew Vanderpool. Atención. Bjorn Vanderpool. Contraataca ahora Jasper Philipsen. Jasper Philipsen. Jasper Philipsen que se viene por la etapa. Señoras y señores en el duelo. Frente a Mark Cavendish. Atención. Jasper Philipsen no tiene pierde. Jasper Philipsen se corona. Vencedor. En burdeos. Gana la etapa el pedalista belga Jasper Philipsen en un duelo maravilloso, espectacular. Qué forma esplendorosa como le levantó aquí el sprint, el embalaje precisamente. El corredor Matthew Vanderpool a Jasper Philipsen que se levanta aquí y se alza con la tercera victoria de etapa en el Tour de Francia. Duelo maravilloso el que hemos vivido en este final de la etapa número 7 que ha terminado en burdeos y que comenta en ciclismo. Como en grande, Chevo Quiroz, Chevito, le escuchamos. Bueno, estaba escrito, ¿no? Estaba escrito. Ellos tienen el mejor tren de embalaje, lo tienen los muchachos del equipo del Alpecín. Jasper Philipsen completa su tercera victoria en este Tour. Lo demás todo queda absolutamente igual, mi querido profesor. Ángel Yesid Camargo, ¿cómo la vio? Espectacular, espectacular el lanzamiento que le hace Matthew Vanderpool. Obviamente también, digamos que Mark Cavendish intenta, se adelanta un poco. Segundo Cavendish y tercero Guillermay, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Siga, siga. Felicitar al señor Café que hizo una excelente narración. La verdad que espectacular lo que hace Matthew Vanderpool. Yo diría que el 80% de las victorias se las debe Philipsen a Matthew Vanderpool. Y Cavendish lo intenta sorprender, pero se le acabó en esos últimos 10 metros y Philipsen lo remonta de una forma espectacular. Y Jirai Girmal muy bien. También él venía de atrás rebasando. Y inclusive a Persen y compañía, el mismo Jordi, y logra imponerse en el tercer lugar. Una llegada muy bonita, como se había previsto. Y sorprendente para mí lo de Cavendish. Tiene muchísimo, pero muchísimo mérito. Porque prácticamente se defiende contra dos máquinas del sprint, como son Matthew Vanderpool y Philipsen, compañeros. Tengo los 16 primeros. Bien, pues a Nieves. El primero Jasper Philipsen, 3 horas 46.28. Los restantes en el mismo tiempo que el ganador de la etapa. Segundo Mark Cavendish, tercero Vinay Girmal, cuarto Luca Posdato, quinto Dylan Groenewegen, sexto Jordi Meus, séptimo Philba House, noveno Brian Pokard y décimo Alessander Kistov. En el puesto número 11 se sitúa Max Pedersen. Y Fabio Jacobsen en el puesto 16. Bueno, muy bien. Atención lo siguiente. Hay un momento dado que Mark Cavendish pasa a la punta. A la punta. Pero cuando ve que alguien pasa por un costado, lo mira bien y ve que es Jasper Philipsen y renuncia prácticamente a la disputa porque dice aquí no hay nada que hacer. Si es Philipsen, no hay nada que hacer. Yo también me doy cuenta de eso. Y Vinian Germay, permíteme Nieves, y Vinian Germay también se mete por el centro detrás de Jasper Philipsen y realmente vio que podía buscar la victoria, pero no encontró el hueco suficiente. Muy buena la victoria de Matthew, no, sí, hay que hacerla también a Matthew Van Der Poel. O sea, lo mismo que ha hecho Jasper Philipsen, vaya y busque a Van Der Poel y dígale muchas gracias porque esta tercera victoria, mucho de esto es por su accionar. Ahora sí, Nieves. Gracias.